¿Qué tal es este salto de La Llamada a México al cine? Increíble, o sea, La Llamada a México ha sido una aventura muy intensa, muy satisfactoria y con la que he aprendido mucho, pero sobre todo que me ha quitado años de vida porque, claro, te imagínate ir a un país en el que no conoces las formas de comunicarse, las formas de relacionarse, las formas de trabajo y he aprendido lo más grande y ha sido increíble, ha sido un éxito. Y la película, pues mucha emoción. Venga, danos una exclusiva. ¿Un actor que vaya a que ya hayas confirmado en la película? Creo que Belén Cuesta se confirmó ella sola, ¿no? Entonces tiene que ser otro. Se confirmó en el cartelero. Yo no digo nada. Si ella se confirmó, pues igual está, no lo sé. ¿Tendremos a Gracia Olayo? A ver, yo creo que un proyecto sin Gracia Olayo no es un proyecto. O sea, que yo espero tener a Gracia Olayo, pero yo es que no puedo confirmar nada. ¿Y si Macarena García? Yo no puedo confirmar nada. Después del cine, ¿hay posibilidades de que vaya a la tele? ¿Hay conversaciones? O sea, siempre hay muchísimas conversaciones en torno a La Llamada porque yo creo que tiene mucha... es carne de audiovisual, pero en principio estamos centrados en la peli. Tú que has estado en una serie, ¿cómo ves o cómo crees que debería de ser La Llamada en ficción? ¿Cuántas temporadas debería tener? ¿Tantas como física o química? Yo creo... es que claro, yo en las temporadas y las series tengo ahí un poco una dicotomía. Por un lado pienso que es mejor acabar una serie a tiempo, pero por otro lado yo las series que sigo llevan siete, ocho temporadas de Good Wife, que es la serie de mi corazón, lleva ya siete. O sea, que no sé. Yo las temporadas, ya que te has encariñado con los personajes, pues cuanto más dure mejor, ¿no? Pues nada, muchísimas gracias, Javi.